Tras más de 20 días ingresado en un hospital, Julián Muñoz ha podido regresar a su casa al cuidado de sus dos hijas y Maite Zalivar, que fuera su mujer antes de dejarlo todo por Isabel Pantoja. El exalcalde de Marbella se enfrenta problemas coronarios y una insuficiencia respiratoria que han puesto en peligro su salud en los últimos meses. En estos momentos, Julián no está en condiciones de contestar el teléfono. Agradecemos vuestros mensajes de cariño, pero debéis entender que él no puede responder, ha dicho Zalivar en una entrevista concedida a la revista Pronto. Está tranquilo y pensamos que era mejor traerlo a casa. La situación no es buena, eso es evidente padece una enfermedad irreversible, y lo que queremos es que viva el mayor tiempo posible. No queremos que sufra, continúa. Por el momento la familia se ha unido ante esta adversidad y están unidos en este momento.